Ya estamos de regreso, amigas, amigos televidentes, contamos en estos instantes con la presencia del doctor Osvaldo Suárez, el ex coordinador zonal 6 de salud, con quien vamos a dialogar sobre este tema que en las últimas semanas, últimos meses y años incluso, ha traído preocupación a la ciudadanía gironense. Doctor, bienvenido, buenas noches. La situación del hospital de Girón ha conllevado a que el pasado día lunes una delegación con el Comité Pro Defensa de la Salud y el Cuerpo Edilicio tengan un diálogo en la capital ecuatoriana con, fueron recibidos con el viceministro del Ministerio de Salud. Estuvo también presente usted, doctor, el director distrital y el director del hospital de Girón. ¿Cuál es la conclusión a la que se llegó desde el punto de vista suyo, doctor? Bienvenido. Gracias, señor Peralta. Buenas noches a toda la audiencia de Girón y de fuera de Girón que nos escuchan. Como usted indica bien, el lunes pasado anterior, pues estuvimos en la ciudad de Quito cumpliendo al ofrecimiento que habíamos planteado en la reunión ampliada que tuvimos acá en Girón, en la Casa Comunal, en la Casa del Pueblo, que mantuvimos aquella reunión con el Comité Pro Defensa y con la ciudadanía. Y como habíamos ahí, pues, ofrecido y como habíamos planteado, nosotros como Coordinación Zonal de Salud estaremos acompañando todo este proceso. Pudimos conseguir que nos reciban en el Ministerio de Salud Pública en un tiempo récord. Como explicó el señor viceministro, generalmente estas audiencias a veces se aplazan un poco por las múltiples ocupaciones que existen a nivel nacional. El señor viceministro pudo explicar también de que no nos podía atender la Ministra de Salud porque justamente estaban en unas reuniones de la Organización Panamericana de la Salud en esos días en Quito con la Presidenta de la Organización Panamericana de la Salud y se estaban haciendo algunas entregas, algunos informes y había también un reconocimiento de parte de la Organización Panamericana de la Salud al Ministerio de Salud y al Gobierno Nacional porque el Ministerio ha incursionado como un ejemplo en las Américas para hacer frente, por ejemplo al problema de tratar de erradicar la desnutrición, el enfrentamiento con los etiquetados, bares escolares con la finalidad de mejorar estos problemas en nuestro modelo de atención integral de salud que es pionero en la región, digamos, para dar atención preventiva, promocional, etc. Entonces tuvimos la reunión con la participación de la ciudadanía de acá del comité y bueno, igual que yo había explicado aquí en todos estos meses anteriores a la ciudadanía, en los comités locales, al interior del hospital, indudablemente quedó muy claro que el hospital de Girón permanece como un hospital, como habíamos anunciado ya nosotros de acuerdo a los acuerdos ministeriales al 53-20 de finales del 2015, es decir, el hospital permanece y más bien progresivamente le vamos a ir y le seguiremos repotenciando como está ocurriendo en la actualidad. Pero doctor, disculpe que le interrumpa, justamente esto es la situación que siempre se lo ha venido manifestando de que el hospital continúa como tal, pero existió un acuerdo que salió allí con fecha del 14 de julio de 2014, que es justamente lo que hizo cambiar la dirección que se tenía en cuanto a esa reunión con el viceministro, en el cual se manifiesta precisamente de que el hospital de Girón se mantiene como una EOD y eso se lo sostiene puesto que no existe en el cuadro que se viene en el propio acuerdo que se eliminaría, pues ahí se dice cuáles se eliminan y cuáles no, al no existir el nombre de Girón quiere decir que se mantiene, eso es lo que se sostiene aquí doctor. Sí, a eso mismo me iba a referir, ¿no? Entonces el hospital permanece como tal, o sea la prestación de servicios, todo lo que nos interesa a la ciudadanía, a todos, inclusive a los que son de Girón y a los que no somos de Girón. Y se ratificó lo que yo decía, ¿no? El gobierno nacional construye hospitales, no retira hospitales. Entonces eso yo creo que ya debemos y a través de los medios y de todas las comunicaciones que seguiremos haciendo llegar, o sea ese es un tema que ya debemos cerrarle, tener la confianza de que el hospital no desaparece, permanece ya. Doctor, ¿cómo tenemos una confianza? Si es que de parte de usted y del director distrital, cuando se dio este caso de la ambulancia, ustedes fueron quienes dijeron que hay un documento que no debía conocer la ciudadanía. No, no, eso es. Es que, o sea, hasta en una forma de amenaza vamos a ver quién divulgó esto, entonces ¿cómo se mantiene la confianza de la ciudadanía en este caso, doctor? No, no, eso es un aspecto que yo ojalá pueda explicar, que es una anomalía, pues indudablemente, o sea, es una anomalía. Diga usted, es como que si usted me envía a mí una carta, administrativa, es interna, no se está perjudicando a nadie. Y de pronto alguien utiliza eso y saca con otros fines, eso es lo que nosotros no estamos de acuerdo. Y no es una amenaza. Lo venía manteniendo incluso el propio director anterior distrital, el doctor Julio Jaramillo, de que la planificación no consistía en el retiro de la EOD, que se iba a mantener, entonces, eso son las cosas que, como se dice, mantener la confianza, pero que hacen que la desconfianza de la ciudadanía se mantenga o surja más. No, pero ya, por ejemplo, el viceministro ha indicado, inclusive le ha ofrecido, que también conoce la zona, que estará acá atento, monitorizando la implementación de equipos, como lo venimos haciendo. Y lo demostramos con documentos, y eso yo pido a los medios de comunicación mostrarles, justamente para dar la confianza a la ciudadanía. Este otro es el acuerdo del desmontaje de la parte administrativa del hospital, el otro acuerdo. Pero ellos justamente, por eso, por eso, pero eso, eso le digo, pero, o sea, eso ya hemos explicado y seguiremos explicando, y que gracias a la reunión de lunes, para tranquilidad, me adelanto en la explicación, está en un, en un stand-by, digamos, hasta que consulten los jurídicos, justamente por este acuerdo ministerial del 2014, de año anterior. Entonces, esto fue una situación que salió en ese momento, uno de los compañeros del comité de defensa, uno de los señores concejales, exactamente, justamente indicaba la presencia de este acuerdo. Y esto, para nosotros, es una cosa que puede ser una salida para el desmontaje de la parte administrativa, pero, nada tiene que ver, el hospital permanece con o sin acuerdos para el desmontaje, entonces, porque la, la inquietud de, de las autoridades también es que no quisieran perder la condición de EOD. Es que eso se ha ofrecido, y eso está en el acuerdo 49-20 del 14 de julio del 2014. Pero, sin embargo, verá, al margen, al margen de esto, yo voy a poner un ejemplo hipotético, al margen de esto, ya, se mantiene la EOD, o no se mantiene la EOD, el hospital seguirá funcionando igual. O sea, ahí, ahí, ahí tenemos que indicar que no es porque la EOD se desmonta, eso es administrativo, eso es interno. No, no, no pierde, no pierde plata, no pierde como se dice. Hay la preocupación que tiene. Doctor, hay una persona en la línea telefónica, le invito a escuchar, a ver, buenas noches, en primer lugar, ¿quién nos, estamos haciendo contacto? Hola, Leicito, buenas noches, amigas televidentes, buenas noches, doctor, un gusto de saludarle, mi nombre es Pati Armijas. Pati, ¿cómo está? Buenas noches, díganos. Bueno, un tantito preocupada, digamoslo así, en realidad, yo no, no he podido hacer presencia de, bueno, digamos que también levantar en protesta mi voz porque definitivamente yo como ciudadana fui una también de las personas perjudicadas por la parte del hospital de Santa Isabel, digamos que no psicológico, porque si bien es cierto a mí me operó, como bien lo decimos de cariño al doctor Cubanito, ¿no? Lamentablemente, doctor, yo sí quiero levantar muy en alto esta protesta porque yo fui maltratadora de la forma psicológica en el hospital de Santa Isabel, muchas gracias del doctor Rival, llegó hasta mi domicilio, averiguó exactamente esto, pero quedó en el limbo, o sea, esto quedó ahí, cuando yo me voy al hospital de Santa Isabel, todo el mundo me ve como obro, ¿por qué? Porque lamentablemente los suministros de aquí en el cantón de Girón no hay, lamentablemente no hay. Voy a hacer a la voz del doctor Jiménez, si mal no recuerdo, él me estaba yendo ya a operar a mí en el hospital de aquí de Girón, pero ¿qué pasó? El doctor me dijo que lamentablemente no había el equipo, el amparoscópico para poderme operar a mí de la vesícula, para que me envían al hospital de Santa Isabel. Entonces, ¿qué pasó en Santa Isabel? Apenas llegué, me trataron de la patada, como se puede decir, o sea, cuando tenemos un hospital de primera aquí en Girón, y ahora es sorpresa que ya quieren llevar la ambulancia, ¿para qué señor? O sea, ¿por qué? Si nosotros tenemos derechos aquí, quieren ahora dejarnos con un hospital de mala muerte, o sea, ¿para qué, señor director? ¿Qué es lo que está pasando? Yo también hice la denuncia, lamentablemente, en esto de mi recuperación, yo no me pude acercar ante su persona, pero sí le agradezco al doctor Sarmiento que vino a ser mi domicilio, se enteró de esto, pero ¿en qué quedó? O sea, yo le dije con nombres y apellidos, ¿quiénes fueron los que a mí me agredieron verbalmente allá en el hospital de Santa Isabel? ¿Cómo me trataron en el hospital de Santa Isabel? Porque le juro, doctor, si es que yo hubiera visto en el quirófano, siquiera por lo menos que estaba bien equipado o que no estaba bien equipado, yo ese momento me levantaba y salía, pero lamentablemente como le digo, doctor, o sea, la operación, o sea, bueno, estuvo bien y todo eso, pero el trato, o sea, pero no es que yo me vaya al hospital de aquí de Girón, yo pertenezco a un club también aquí en Girón, gracias a Dios nos tratan bien, a mí al menos, gracias a Dios me han tratado bien aquí en el hospital de Girón, y yo sorpresa, o sea, tengo que ir a verle de nuevo a la cara a la señora Panamá, la señora grosera allá en el cantón de Santa Isabel, no, pues, señor director, ¿qué es lo que está pasando? ¿En qué quedó esta denuncia mía? Porque no queda en el limbo, o sea, lo que me supieron decir es que no, que ahora va a entrar personas ya profesionales y que la señora es una simple enfermera, o sea, yo estoy de acuerdo, todos necesitamos trabajar, pero por favor, pues, o sea, nosotros somos, este, seres humanos, el de aquella que yo estuve recién operada, y quiero hacer público en esto, y quiero agradecer de una forma muy especial a los bomberos de aquí de Girón, porque ellos fueron quienes me trajeron y me dejaron en mi casa, porque yo lamentablemente allí en el hospital de Santa Isabel no pude tener una recuperación buena, porque es la bulla, es el estuendo, es el maltrato, es, o sea, definitivamente, doctor, es una desgracia el maltrato que hacen allí en Santa Isabel. Pati, está claro, el doctor va a hablarnos en este instante sobre este tema, le agradezco su participación. Un abrazo, y muchas gracias. Gracias, Pati. Bueno, este es un asunto, vuelta, totalmente diferente. Sí, es diferente, pero que tiene que ver con la administración, a lo mejor que la gente dice, no quiero que se vaya a la administración, que aquí tal vez se da en mejor forma, y no queremos pertenecer a otro lado, doctor. Ya, verdad. Es administrativo también esto. Ahora, por ejemplo, yo le digo, sí, y tiene la razón la señora, si es que hay un maltrato, donde sea, puede ser en Cuenca, puede ser en Quito, puede ser en Guayaquil, y de hecho nosotros tenemos de cuando en cuando denuncias, afortunadamente son las menos, eso es lo que nosotros hemos explicado, el concepto de calidad, calidez de los servicios. Hay muchas cosas que ya tienen que ver con ciertos profesionales, con ciertas enfermeras, como da el nombre, ¿no es cierto? Pero no, eso no se puede culpar, o sea, no se puede culpar a todo el Ministerio de Salud Pública. No, no, antes, más bien las llamadas de estas dones, más bien lo que indican dice que quieren estar aquí en el Hospital de Girón, que aquí les dan un buen trato, que se les conoce a las personas que aquí laboran para cualquier situación, es mucho más viable dar solución. Pero, ya, pero verá, le hago ahí una aclaración. Este maltrato nada tiene que ver con la, como le digo, con la parte administrativa. Así estuviera, así estuviera aquí, suponemos y ojalá eso se dé, le digo, así estuviera aquí la parte administrativa. Algún rato habrá algún maltrato, algún funcionario cualquiera, que a lo mejor se, no cumpla su función, no cumpla su misión, ¿verdad? O sea, eso no tiene que ver, le digo, a mí me parece. Claro, yo veo que aquí siempre estoy analizando si hay un problema entre comunidades y no sólo acá, me parece que en otros lados también, en otros cantones. Más que aquello, doctor, el problema es que son ofrecimientos incumplidos. Los ofrecimientos del acuerdo ministerial, el ofrecimiento que lo reiteró el doctor Julio Jaramillo de que el hospital iba a mejorar y se mantenía la EOD. Son ofrecimientos incumplidos, doctor. Tenemos en la línea telefónica otra persona. ¿Se ha mejorado o no se ha mejorado la prestación de servicios en el hospital de Girón? Bueno, eso la ciudadanía es la que está diciendo que ha mejorado y justamente la señora que llamaba es porque quiere que le atiendan aquí. Entonces, por algo hay que decir que quieren atención local, doctor. A ello es... Ya, a lo que voy es, verá. Pero el sistema, el sistema funciona por niveles. Atendamos, atendamos. Sí, el doctor Reynaldo Ochoa, si no estamos mal, está en la línea telefónica. Buenas noches. Sí, soy el doctor Reynaldo Ochoa. Quería hacer una pregunta al señor doctor Suárez, que está interviniendo el día de hoy. Con todo respeto, con todo convenimiento, no comparto las expresiones, por cuanto a través de esta entrevista lo que se está desinformando a la ciudadanía sobre el compromiso acordado con el viceministro el día lunes, el 11 de abril, en la cual estaba usted también, doctor Suárez presente, y de ninguna manera, salvo que luego que nos retiramos la comisión, de ninguna manera el señor viceministro dispuso a las autoridades, o a usted, de que difunda que está en vigencia o se continuará aplicando el decreto de este año, del 13 de enero del 2016. Entonces, por lo tanto, yo sí quisiera, doctor, en puro caso, si es que usted ya conoce el resultado, ¿no?, de la Dirección Nacional de Acería Jurídica sobre la consulta que se hizo ese día, y por eso dispuso el señor viceministro que pare, palabras textuales, dice, que pare la ejecución de ese acuerdo ministerial. Y sin embargo usted nos está indicando en este momento a la ciudadanía como confundiendo de que no va a pasar nada con el hospital, de que se va a aplicar este acuerdo ministerial. Si lo que estamos defendiendo es... Sí, le estamos escuchando. Si lo que estamos defendiendo es justamente la autonomía financiera, eso es lo que estamos defendiendo, doctor. Todos sabemos que el hospital va a quedarse como tal, y que se reproteice, que se mejore mejor, mucho mejor. Pero lo que estamos luchando y estamos pidiendo de manera muy respetuosa al viceministro, y así quedemos, quedamos con el señor viceministro, y yo, por favor, en 15 días se va a emitir un dictamen por parte de la Dirección Nacional de Acería Jurídica, y totalmente desinformado, más bien usted está manteniendo este entrevista, que obviamente no podemos nosotros prohibirle, pero sí quisiera que por favor nos señalamos, nos remitamos a la audiencia que tuvimos el día lunes 11 de abril, en donde el señor viceministro, usted lo escuchó, doctor, el viceministro dijo que paren por el momento la ejecución del acuerdo hasta tener el informe de Acería Jurídica. Y recuerda usted, doctor, incluso el señor viceministro le dispuso al doctor de Acería Jurídica, creo que sea, que es esto, porque hay una contradicción entre el acuerdo ministerial del 2014, y en donde se garantiza la autonomía financiera del hospital, con lo que contradice con el acuerdo ministerial de este año. Pero sin embargo, esas ponencias, nosotros ya lo hicimos al viceministro, y a raíz de eso, él se comprometió, y nosotros realmente le felicitamos, vimos a conocer a la ciudadanía, y total, eso pesa que más de en estos momentos usted está indicando, viene a repetir lo mismo de lo que ya nos indicó a nosotros en la asamblea. Entonces, por favor, quisiera un poquito más de cordura, de respeto a la ciudadanía, por cuanto, inclusive nosotros estamos en sesión permanente, en este momento la directiva y otros ciudadanos, y por favor, yo sí quisiera que se informe de la mejor manera, y se evite decir que se va a continuar la aplicación de este acuerdo ministerial, hasta que exista el dictamen de la Dirección Nacional de Haceo Grígico. Eso es todo, doctor, y yo le agradezco por su contestación. Gracias al doctor Reynaldo Ochoa, presidente del Comité Pro de Cosa de la Salud del Cantón. Sí, así es, eso le estaba explicando, ¿no es cierto? No, de ninguna manera yo también no estoy de acuerdo con el doctor que diga que se está desinformando. Si estamos justamente dialogando y usted me está preguntando, y justamente íbamos hacia eso, y ya respondí inclusive. Es una decisión del ministerio que frente a este nuevo acuerdo que ha existido del 2014, que usted hace relación, justamente se quedó en qué asesoría jurídica se va a pronunciar, y por eso es de que se ha parado ya, no está avanzándose el desmontaje de la EOD. Repito. Este pronunciamiento debería ser la próxima semana. Sí, suponemos que nos va a dar la asesoría jurídica con presencia del señor viceministro, se quedó en eso. O sea, un stand-by, dije yo esa palabra, lo mejor explico, stand-by, o sea, paramos eso. Paramos eso, el desmontaje está parado, prueba de ello es que por eso ya no se ha avanzado. Si no teníamos ya que terminarlo de acuerdo a las disposiciones del nivel central, teníamos una fecha, que justamente nosotros le hemos venido, le hemos venido esperando hasta tener todas las directrices, porque es una cosa técnica, administrativa, repito. Entonces aquí queda ya la idea clara. Pero para mí es importante porque, por ejemplo, salió una noticia, no, salió una noticia en algún periódico, que se para la abolición del hospital. No, el hospital sigue. Ahora, con este nuevo acuerdo, asesoría jurídica, va a hacer un pronunciamiento y está, o sea, está en realidad paralizado, no sé cómo explicarme, está un stand-by, está detenida. Hasta que se dé la resolución por parte del ministerio. Tenemos una nueva llamada telefónica. Doctor, es una situación que, le reitero, preocupa a la ciudadanía y es por eso que generalmente no hay las llamadas, pero usted lo va a entender. Buenas noches. ¿A quién tenemos en la línea telefónica, por favor? Perdón, si es que podría bajar el volumen de su receptor, puesto que hace microfonía y no se entiende. Le comento, soy un cliente, soy un cliente, soy un cliente, mi hijo, soy un cliente, mi familia de aquí. ¿Su nombre es? No, que hace tiempo... Disculpe, ¿su nombre es? ¿Perdón? ¿Su nombre? No, no, no se le escucha bien. No se le escucha bien, señor, así es que vamos a lamentar. Ya, doctor, continuamos. Mira, la situación es justamente de este acuerdo y vamos a escuchar un video que tenemos del doctor Julio Jaramillo, que lo hiciera el 26 de febrero del año 2015, en la cual ofrecía esta mantención de la EOD. Si por favor nos ayudan con el video. Gracias. No, no se le responde. Si venía de la leh una disculpe, no no se le約 10 de febrero del año humor. Vamos a ver. Dale, mira. Falamos. Vale. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Doctor, se mantiene la EOD y que en caso de haber cambios habrá socialización con la comunidad, decía el doctor Julio Jaramillo. Sí, justamente este documento al que hace referencia es el que salió a relucirse en la reunión. Y por eso, justamente, como dice el compañero que llamó Reinaldo y como yo lo estoy diciendo, el Ministerio de Salud Pública pasa jurídico para que analicen todos estos acuerdos ministeriales. Y por eso estamos en una espera y está detenido el trámite que estábamos haciendo de acuerdo a las disposiciones del acuerdo último ministerial 00013 de enero del 2016. Y aquí no habrá ninguna acción hasta que se dé ese pronunciamiento y se dé la socialización que se ha ofrecido con la población. Así es, así es. Lo que nosotros le digo personalmente y como explicó el señor ministro y que le aclaro al señor Ochoa, o sea, lo que nos interesa, al menos a mí, apenas yo llegué acá, es desmentir que el hospital desaparece. Tranquilizar a la ciudadanía a través de los medios de comunicación, a través de diferentes formas de socialización, de que el hospital más bien se va repotenciando poco a poco, que le vamos equipando. Claro, hay esta inquietud que es otra cosa, repito, sea la EOD, y que con este acuerdo que asomó acá, que ha sido más anterior, en el que ustedes manifiestan de que aquí no conste el hospital de Girón. Sí otros, ¿no es cierto?, sí otros hospitales. Aquí estoy viendo yo, por ejemplo, creo que es de Cañar. Claro, efectivamente. O sea, lo van nombrando, ¿no?, el Moreno Vázquez. Y por eso le reforzábamos esta idea con lo que manifestaba en su momento el director distrital, el doctor Julio Jaramillo. Exacto. Entonces, al asomar este acuerdo, ¿no es cierto?, entonces queda paralizado hasta que jurídico del nivel nacional, dé un pronunciamiento. Ahora, claro, y ahí quedaríamos, o sea, para no ahondar en explicaciones, ni sembrar duras, como les digo. Pero, sin embargo, contestemos. Sí, tenemos a alguien en la línea telefónica, por favor, si se identifica. Licenciado Peralta, buenas noches. Mi nombre es Milton Álvarez. Gracias, querido hacerle una pregunta al doctor Suárez. El único pedido creo que de la población gironense es de que se mantenga la administración financiera del hospital de Girón. Sabemos que el hospital está prestando sus servicios ahorita normal, pero lo que pedimos es que se mantenga la administración financiera y no dependa del Cantón Santo Isabel en la parte de la salud. Esta es mi pregunta, licenciado Peralta. Muchas gracias. Gracias, Milton. Ya. Sí, ese es el pedido del comité, ese es el pedido de la gente que está en análisis. Pero en honor a la verdad, o sea, en honor a todo lo que pasa en el territorio nacional. Por ejemplo, si es que esto se da de que se mantiene la EOD, que significa lo que nos dice el último señor, mantener la administración aquí, dentro del mismo hospital, bueno, en buena hora, o sea, nadie está en contra, ¿no es cierto? Lo que yo le explico es que en todo el territorio nacional, pongo ejemplos, justamente que está de este acuerdo, ¿no es cierto? Verá, el hospital Moreno Vásquez, este es en Gualaseo, ¿no es cierto? ¿Verdad? Entonces, ese distrito es Gualaseo y es Chordelej, donde él, como ya se organiza en distritos, ¿no es cierto? Ya no hay necesidad de tener una EOD en el hospital de Gualaseo, sino en el distrito. Esto pasa en todito, en los cantones, toditos han puesto aquí, por ejemplo… Sí, o sea, entendemos, doctor, justamente cómo se está planificando. Y también, exacto, y también Girón no era la excepción, o sea, pero si se logra esto, como estoy indicando, bueno, en buena hora, o sea, no… También de la planificación, pero en cambio, allí justamente va la situación de que sabe algunas cosas, como a engaño, a mentira, se siente así la población, y eso es lo que reclama. Y a ello se suman los casos que usted ha conocido de una atención no de las mejores que recibieron ciudadanos. Entonces, todo eso va reforzando esta inquietud ciudadana, y es lo que se está reclamando, doctor. Tenemos en la línea telefónica… Buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto? Sí, muy buenas noches. Habla Estefania Clavijo. Buenas noches, díganos, ¿cuál es su consulta? Buenas noches. Buenas noches, bueno, con todo el respeto que señores a las autoridades de salud, inicialmente estoy llamando en representación de un grupo de ciudadanos que ya estamos cansados. Este doctor Suárez habla maravillas, pero en esas palabras ya no podemos confiar francamente. Las palabras dicen cosas hermosas, pero los hechos son otros. Ahí está el claro ejemplo de la ambulancia y de la OOD, porque ustedes ofrecieron que esas cosas se quedarían aquí en Girón. Ahora, doctor, yo no sé si usted no nos comprende o no sé su actitud, doctor, no lo entendemos. Nosotros estamos exigiendo que aquí en Girón se maneje la parte operativa, así como también la administrativa. ¿Por qué? Ya que si se manejan recursos de otro lado, tenemos que estar respuestas de personas que, como se ha visto y se ha oído, no pueden administrar bien su propio hospital, no nos van a poder administrar otros hospitales en azúcar, doctor. Queremos y exigimos que el distrito de salud sea acá, incluso contamos con el inmueble propio, no haría falta ni siquiera pagar la ayuda. Pedimos de la mejor manera, se analiza y se hagan las sesiones necesarias, porque Girón está cantado de tanta mentira, doctor. Y quisiera responder a su pregunta de que si la medicina aquí en el hospital es buena o no, obviamente que es buena, es excelente. Por eso mismo la gente, incluso de Santa Isabel, lo prefiere. Y por eso mismo queremos que no se suspende ningún documento del hospital de Girón. Muchas gracias, doctor. Gracias, de este manía muy amable. Sí, estamos en lo mismo, no, o sea, el hospital permanece, es un pedido del comité de la ciudadanía, de la que la EOD permanezca aquí y eso está en análisis, en el ministerio que tendrá la palabra, o sea. Ahora, otra cosa yo quiero referirme es el maltrato, en fin, eso tenemos que ir quitando, no solo aquí en todo el país, o sea, hay un momento, eso yo quiero indicar que también aclaró el señor viceministro, o sea, y son los niveles de atención. Por ejemplo, Girón y todos los hospitales cantonales son un segundo nivel, un segundo nivel. Y tenemos que ir organizando la red, macro-red, micro-red de referencia y contra-referencia a donde van. Entonces, claro, ahí también hay un malentendimiento. Por ejemplo, si vamos fortaleciendo el hospital de Girón, le vamos equipando como es el deseo del Ministerio de Salud, indudablemente este hospital tendrá cada vez mejor capacidad resolutiva, y se podrán resolver una gran mayoría de casos aquí mismo. Bueno, habrá que ir resolviendo todos estos casos que inicialmente han dado cabida a esta situación en la cual al momento se encuentra y de allí para pensar al futuro, pues la intención, supongo que de ustedes como autoridades del Ministerio de Salud, la ciudadanía de todos es que mejore. Nadie está en contra o esperando alguna situación adversa. Todos queremos que vaya hacia, a lo mejor, el hospital de Girón. Así es. Simplemente a veces falta parte de un mejor entendimiento, mejor explicación, de una mejor socialización, como se lo llama, y eso es lo que generalmente llega. Y también hay situaciones en las cuales aquí en estos casos sale un acuerdo, sale otro, sale otro, a cual nos remitimos, a cual creemos. Hay tantas resoluciones que a lo mejor, doctor, como propuesta sea buena, pero quienes la están ejecutando a lo mejor no lo hacen de la mejor forma como debería ser. Entonces hay estas situaciones que se debe considerar, doctor. A lo mejor las personas que están a cargo de la ejecución no son las idóneas para que llevar a cargo o llevar adelante estas situaciones. Tenemos otra llamada telefónica. Buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto? Hola, muy buenas noches, estimado Eloy, le saluda Iber Clavijo. Tengo una pregunta y una inquietud con el doctor. Estimado doctor, ¿sabe que nosotros, la población gironense, se encuentra preocupada porque sí es algo ilógico de que se maneje una estrategia que no tiene sentido? Se está llevando lo que es la coordinación y lo que es la operatividad de, en ciertas formas, de San Isabel, por el hecho de que un paciente que necesita alguna emergencia tenga que movilizarse a San Isabel para posteriormente ser remitido al hospital de Cuenca. Que es algo ilógico. Cuando una estrategia buena fuera centralizada y buscar la estrategia más, el punto más cercano a donde va a estar el hospital principal, por ejemplo, Girón. Nosotros tenemos San Fernando, tenemos San Isabel, hasta personas de Navón que inclusive se acercan a San Isabel para poder ser atendidos y a su vez ser remitidos. Es una estrategia que debería manejarse operativamente para el bienestar de los ciudadanos. No estamos viendo el bienestar solamente de Girón, sino el bienestar de toda la parte sur de la provincia de Lanzuay. Eso es todo, estimado Eloy. Gracias, Eber. Sí, eso yo quiero aclarar, porque tal vez allí no hay una comprensión. Y como usted bien dice, inclusive puede ser hasta una no comprensión del personal, de los funcionarios. Le estaba explicando, el Ministerio de Salud está organizado en redes, en micro redes, en macro redes, o sea, hacia dónde evacuar, ¿no es cierto?, en caso de que se susciten casos graves o catástrofes, catástrofes, de repente un accidente, etc. Si es que hay una persona, porque verá, el hospital de San Isabel y el hospital de Girón tienen el mismo nivel, ambos son de segundo nivel, o sea, no es de que el hospital de Girón es superior y que si algo no se resuelve aquí en Girón tiene que ir a San Isabel. No, o sea, hay una red, hay una micro red, por ejemplo, y así hay varios ejemplos. Si es que hay un caso grave que no tenga capacidad resolutiva, el segundo nivel, cuando son hospitales del segundo nivel, ambos tienen la misma capacidad resolutiva. Sí, sí me hago comprender. Ambos tienen la misma capacidad resolutiva. Eso mismo estamos organizando, pero si ya no se resuelve un problema aquí en Girón, lógicamente tiene que ir a un tercer nivel. ¿Dónde es este tercer nivel? Es el hospital regional de Cuenca, ¿no es cierto? Entonces, así yo le puedo poner ejemplos de… que no es una obligación, o sea, eso está mal comprendido, no es una obligación. Otro ejemplo que pongo, Oña y Nabón, por decir, ¿verdad? O sea, claro, Nabón tiene un centro de salud grande, puede ayudar a resolver, porque en este caso, ahí sí, Oña es un centro de salud de más bajo nivel. Entonces, la referencia es de Oña-Nabón, pero por dificultades geográficas. Imagínense lo que es entrarse de Oña, viene la carretera y bajar, no sé… Y regresar a Nabón, claro. Nabón, y a lo mejor no le pueden resolver, tiene que volver a salir. Entonces, eso ya es un criterio de los médicos, ¿no es cierto?, por sentido común. Si yo tengo un caso grave en Oña, por decir, le transfiero directo al hospital de Cuenca. No es que sea una obligación que haga este paso. Lo mismo acá, lo mismo acá, o sea. Ahora, si es que hay como, claro, por el momento es posible, como explicó la señora, que a lo mejor en ese momento no había algún equipo. Pueden ayudarse, pues, o sea, no hay inconveniente. Ahora, otra cosa es, chusa, y eso sí hay que investigar, pues, o sea, que le maltraten a un usuario, como decía la señora. Y lo mismo para aclarar este aspecto de la ambulancia, ¿verdad? O sea, no ha sido nunca, 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 o sea, eso que dejemos en claro. O sea, no es de que la ambulancia de aquí se llevaban ya para desmantelar el hospital. Estaban sacando las cosas aquí mismo. Claro, no, no, y eso estaba equivocado. Lo que sí nosotros somos un sistema de salud, y eso hay que dejar claro. Santa Isabel se encontraba sin ambulancia. Pero en este caso la explicación es de que no tenían choferes. Porque se les acabó el contrato al 31 de marzo. Entonces, allí cabe lo que tiene miedo la población. De una administración que no pudieron contratar. De una administración que... No, no, pero eso no le achaquemos a Santa Isabel que no pudieron contratar. No, no, o sea, no se dice a Santa Isabel, sino a quien le corresponda, doctor. Claro, pues eso es local y verá, y le explico. Y ese problema, no solamente es a Santa Isabel, también suscitó en la zonal, en otros hospitales. ¿Por qué? Porque se aprobaron las nuevas enmiendas electorales. No es cierto, perdón, las nuevas enmiendas constitucionales. Sí, y las nuevas enmiendas constitucionales, que ya son de nivel nacional, no está claro cómo contratamos a los choferes. En la actualidad los señores choferes pertenecen al código de trabajo, son trabajadores. Pero con las enmiendas nos toca contratarles como empleados públicos, con ALOCEP. Bueno, esto es precisamente algo que, y la población reclama, las leyes que se hacen a diario en nuestro país. Por eso, pero ya eso, ¿cómo le solventamos? Sí, exactamente, entonces llegan a tantos problemas, a tantas situaciones, que, bueno, como usted lo interpreta, que fue esa situación. Pero la población que arrastra ya un historial de cosas que no están de acuerdo a lo que aspiramos, entonces ya no cree en más. Eso tiene usted la razón, pero yo le estoy dando la explicación que ocurrió, ¿no es cierto? Claro. Ahora, termino con esto, verá. Sí. Por las enmiendas, el Ministerio del Trabajo todavía no da el reglamento en qué categoría van a ingresar todos los choferes. No hay un sueldo todavía para ellos, pero nosotros estamos contra la espada y la pared porque, a su vez, no podemos dejar de funcionar. Porque si se falleciera un paciente porque no tenemos chofer, igual el perjudicado es la autoridad del hospital. Pero, a su vez, si contrata mal, algún rato le va a observar contraloría, ¿no es cierto? Entonces, toca tomar una decisión. Aquí faltó esa decisión, hay que decirlo. Y hay que también, ustedes como administradores de la salud, pues también protestar ante las autoridades de que no puede darse esto, se está jugando con la salud. Por eso, pero nosotros no dejamos jugar con la salud. Sí. Por ejemplo, contratamos, aquí tomaron la decisión ya después, contrataron. Y vea, contraloría algún rato, observará, observará, pero se está salvando la vida. Eso, entonces, es un ejemplo, eso es lo que pasó, o sea, entonces le tomaron como el camino más fácil a lo mejor. Pero no, después ya contrataron y no ha pasado nada. Ahora, le comento este otro dato. Por ejemplo, y eso sí, yo les digo, ese es el sistema de salud. Por ejemplo, ahorita, ha ocurrido un terremoto. ¿Comprende? Está un terremoto grave. Nosotros hemos mandado de la zona 6 de salud, de Morona, de Macas, del Distrito 1, del Hospital Vicente Corral Moscoso. Por ejemplo, nuestras ambulancias y nuestras unidades móviles quirúrgicas están allá sirviendo, porque ahí necesitamos. No podríamos decir, se nos está llevando Manaví, cuatro camiones de ambulancia. Este es un caso de emergencia, doctor. No, no, por eso, pero le digo, acá también era una emergencia porque no podía paralizarse la ambulancia sin choferes. Desde luego, a mí me parece, personal, y les he dicho a mis compañeros. O tampoco podía paralizarse los choferes porque no tenían ambulancia. No, no, eso no. Hay ambos casos, doctor. No, no, es que puede haber ellos que están paralizados algunos días hasta que arreglen las ambulancias. Efectivamente. Entonces, eso que quede claro, yo quisiera dejar este último mensaje de tranquilidad a la ciudadanía. Repito, no se pierde el hospital, no se está desmantelando, no es esa la idea del ministerio, y a eso debe haberse a confianza. No es cierto. Está en discusión la EOD, que bien ya lo estamos manifestando, por este acuerdo del 2014, se ha paralizado el desmontaje de la EOD. Y nos darán el pronunciamiento desde el nivel jurídico. Y esperemos que así sea, ojalá, ojalá para tranquilidad de todos. Sin embargo, para nosotros, al interior del ministerio, hablando en general, o sea, la parte administrativa no perjudica. No es que van a perder sueldos, que van a perder agilidad. Esa es una interpretación ya por la inquietud que hay. Y a eso yo cómo puedo tranquilizar, o sea, inclusive, vea, usted, yo explico, digo, sin embargo, la ciudadanía, es difícil que nos comprendamos. Interpreta palabras bonitas, pero son mentirosas, lo que sea, o sea, es bastante complejo, no sé. Así es. Entonces, yo pido y le agradezco, don Eloy, le agradezco a usted, porque seguiremos, seguiremos como hemos planteado, reuniéndonos. Y yo tengo que decir, por ejemplo, ahora mismo, vea, para mí es un contento, en estos últimos días, nuevamente, dentro de este proceso, no sólo a Girón. Y eso yo tengo que hablar en nombre del gobierno, de la Revolución Ciudadana, del Ministerio de Salud Pública. Porque esa es la verdad. En todo el país, a pesar de la crisis, estamos en salud, seguimos con nuestras implementaciones. Entonces, tenemos un ecógrafo para ginecología de alta gama, 28 mil dólares, entregados justamente en estos días. ¿Qué es el proceso que seguimos haciendo? Una unidad máquina de anestesia digital, que justamente vemos que ya tiene su utilidad, que está fallando con ventilación y monitoreo. Tiene un valor de 31 mil dólares. Lo que se suma a los otros equipos, a los otros equipos que decimos y que invitamos, estos monitores, estas camitas y todo eso. Que lógicamente es una gestión del Ministerio de Salud Pública. Aquí sí yo en eso soy lo más humilde. Le digo, yo estoy nuevo dentro de la coordinación zonal, viejo en el Ministerio, tantos años. Yo no, 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 no puedo. Y además tengo la sencillez, la humildad de toda persona. Estos equipamientos vienen siendo ya gestionados del Ministerio de Salud Pública desde más antes para ir fortaleciendo a los hospitales. Con lo cual se suma a los 131 mil dólares que ya habíamos anunciado, de los equipamientos que han llegado. Se suma a estos 61 mil dólares más y ya tenemos una inversión en estos últimos meses de 192 mil 720 dólares. Entonces, y seguiremos, seguiremos en un proceso progresivo potenciando, repito yo, en todo el territorio, no sólo aquí en Girón. Para que los hospitales sean verdaderamente hospitales, no solamente el letrero, para que los hospitales, ojalá como hemos dicho, es nuestra ambición, funcionen, funcionen permanente, tengan todo el equipamiento y se pongan a la altura todos, vamos nivelando. Entonces, esa es la verdad y la seguiremos manteniendo las veces que nos inviten en todos los foros, seguiremos acompañando. Aquí estaremos para, junto a Girón, junto a sus aspiraciones. Y para nosotros es las aspiraciones de toda la zona, igual en Morona-Santiago, igual en El Cañar, igual en El Azuay, etcétera. Como representantes del Ministerio, esa es nuestra aspiración y la del Gobierno Nacional. Fortalecer el sistema de salud, mantener la gratuidad de la salud. Y aquí nace, para terminar, un evento muy importante que yo había saludado al comité. Y ojalá este comité se mantenga, porque nosotros necesitamos trabajar con la gente, con la ciudadanía. Porque, repito, el hospital, el centro de salud, ojo, es una partecita. Yo diría, no sé si me equivoco en decir esto, corresponde a un 20, 25% de la salud. El grueso de la salud, con la participación ciudadana, está en prevenir para no enfermarnos. Y ahí entramos en el mundo de la prevención, del agua potable, del saneamiento, que siempre estamos conversando. De esos casos, hablaremos en algunas posteriores entrevistas, puesto que mantenemos nosotros como medio abierto ese diálogo. Hemos conversado con las personas vinculadas. Bueno, si no vienen a la entrevista, ya no estamos preocupados. Pero está abierto el diálogo para que vengan a las personas a explicar sobre temas preventivos, que es lo que a lo mejor mayormente debe llamarnos. Sí, sí, tenemos que luchar por estos determinantes. Así es. Agradecemos la presencia del doctor Osvaldo Suárez, coordinador zonal del Distrito 6 de Salud. Muy amable, señor Peralta. Gracias. Gracias.